¿Qué es la reforma? Los directos beneficiarios de los micos en la norma al parecer no dudaron un instante en colgarse de las bondades de la reforma y de inmediato reclamaron su amparo. El abogado Jaime Granados, por ejemplo, que defiende algunos congresistas, el abogado del exministro Arias, ya radicaron solicitudes para exigir que se aplique. Que la reforma constitucional y su proceso tiene que volver a empezar de cero. Pero tanto los congresistas que aprobaron el acto legislativo como el presidente Juan Manuel Santos fueron víctimas de su propio invento al sentir el tsunami de indignación nacional que generó su propuesta. Entonces el presidente hace su cálculo político, su proyecto inmediato es la reelección y ya advirtió que la ciudadanía viene en contra de ese acto legislativo que por cierto fue su iniciativa. La constitucionalista y docente de la Universidad de Antioquia anticipa que este momento inédito en la vida política del país les ofrece a los ciudadanos una posibilidad para reversar la intención del gobierno y de un sector del Congreso por retornar a las cuestionadas prácticas de corrupción que intentó acabar la constitución del 91. 91.